Complejo de Centro Gallego, victoria del local por 4 a 2 ante Jesús María, dos goles de Diego Díaz que salió lesionado, goleador de Centro Gallego. El que ingresó fue Martín Bueno, que fue goleador HD del partido. TCC te va a premiar con la conexión de HD, si es que tenés el cable. Felicitaciones y Bruno Zupardi, el genio que fue a todas las pelotas. La verdad, el mérito al esfuerzo. ¿Qué les pareció el 90 Minutos, Martín? No, la verdad fue un partido complicado. Estos son todos clásicos, por lo general con Jesús María. Y bueno, lo importante era ganar. Por suerte pudimos sacar una diferencia que fue lo que nos permitió el segundo tiempo jugar más tranquilo y así lograr la victoria. Saben jugar muy bien acá en esta cancha, les queda muy cómodo a la localidad. ¿Qué esperan para el próximo partido con Hebraica de visita? Hebraica es otro clásico. Sabemos que todos los partidos en la vez son difíciles, son todos clásicos, son todos partidos muy disputados. Y bueno, lo vamos a tomar como lo venimos haciendo en los partidos restantes. Así que bueno, para lograr la victoria y seguir prendidito ahí arriba en la punta. Martín, vamos a estar hablando contigo en la radio en la tarde por Weekend Deportivo en Océano FM, entregándote el premio y vamos a charlar un poquito del partido. Bruno, sigo contigo. La verdad que el mérito tuyo fue de ir a todas. Fuiste gran responsable de esta victoria. ¿Qué te pareció el partido? Partido durísimo, como todos los partidos de la beca, fin de semana. Y sin el esfuerzo, sale del grupo, de los compañeros, nada más. Se notó el grupo muy unido. La verdad que la baja sensible de Leo Díaz no la sintieron. Jugaron muy bien, un buen partido. Jesús María fue mejor en el segundo tiempo. Bajaron el rendimiento ustedes. También tenían viento en contra. ¿Qué es lo que viene ahora en Centro Gallego frente a Hebraica? ¿Qué esperas en el partido? Partido durísimo. Hebraica, un clásico de años, de años. Partido durísimo. Nos pusimos un objetivo, cada domingo una final. Y eso, paso a paso. Eso es lo fundamental. Vamos a esperar a ver qué sucedió entre la blanqueada y Católica. De haber caído la blanqueada, ustedes quedan como únicos líderes. Vamos a estar informando la tabla hoy en la tarde en Océano FM. Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes.